Presentación al sector funerario del nuevo proyecto de oficinas centrales y salas de velatorio que CECOSAN quiere construir en el cementerio de San Rafael. Son siete salas velatorio con una inversión de 1,7 millones de euros y se espera que la inversión quede amortizada en 15 años. Toda una inyección para una empresa municipal que ha llegado a estar, incluso, en peligro de liquidación. Es un proyecto que va a dar a CECOSAN una estabilidad necesaria, una viabilidad a la empresa, de manera que, además, todos los servicios de estas salas tanatorias van a estar cubiertos por el personal de CECOSAN, de la plantilla de CECOSAN, con lo cual le damos sostenibilidad. Ahora bien, esta suerte de municipalización del sector funerario no ha sentado nada bien en las empresas privadas. Así, trabajadores de tanatorios de Córdoba se han manifestado a las puertas del ayuntamiento contra la construcción del nuevo tanatorio. Desde el ayuntamiento entendemos que se están haciendo las cosas de forma ilegal, una competencia de alegría. Están aprovechando recursos propios, recursos de todos, para favorecer a unas empresas. Además, denuncian que la construcción del tanatorio es totalmente ilegal, ya que no respetaría el actual Plan General de Ordenación Urbanística y el Reglamento Sanitario de Policía Mortuaria.